¿Cómo lo contactaron? ¿Quién lo contactó para que usted retorne a Guayaquil? Yo recibí un llamado de don Lucho Novoa, con el cual él seguía Barcelona siendo un adolescente que venía acompañando a la delegación en todo lo que fue el Barcelona de la etapa de 89 y 90 y bueno, quedó esa amistad, él está con esta intención de presidencia, más allá de estar hoy en la directiva volcándome una inquietud a él, que era la del proyecto que piensa llevar adelante e instaurar la dirección deportiva, un director deportivo dentro de ese proyecto. Yo obviamente, es una tarea que la conozco, la he realizado en distintos... He tenido mayor, sub-23, sub-20, sub-17, de Guatemala cuando estuve trabajando, también el estar... Cuando trabajás en Europa, permanentemente estás con la Secretaría Técnica y la Dirección Deportiva, ¿por qué? Porque la misión es la información y de acompañamiento al entrenador, al plantel profesional, al proyecto. Kimbrough Lucra también, allá le dicen el BES, ¿no? Los alevines, los juveniles, los infantiles... Y el entrenador tiene... Es una cosa que me apasiona, el de los videos, el seguimiento de un contrario, la incorporación... Es toda una cosa que me apasionó siempre. Me pregunto si me gustaba, cómo lo veía, qué cosas... Y hay muchísimos puntos que estamos de acuerdo. La idea de Lucho es llevar adelante un proyecto grande. Y entonces, bueno, lo voy a pensar. Yo estoy regresando mañana. Quedamos en volver a hablar. Fueron muchas horas, amenas, porque todo lo que es fútbol y todo lo que es esto es mi pasión, es mi vida. Así que ese fue el motivo de llegar. Y tiene algo muy especial, que es Barcelona. En mi vida, qué sé yo... Ayer yo comentaba a un colega suyo que crecimos juntos. Fuimos amigos de adolescencia. Yo como técnico, llevaba tres años dirigiendo cuando me toca venir a Barcelona. Entonces, había dirigido en Córdoba y había dirigido dos años en Guatemala. Cuando vine aquí. Recorrimos un camino que, bueno, gracias a Dios, estuvo lleno de satisfacciones, de alegría, de objetivos cumplidos. Fuimos familia. Que en el fútbol es muy difícil lograr eso. Y, bueno, ese es el condimento especial. Como para decir, sí, vamos a verlo. Y, bueno, ahora después de ver... Yo también tengo responsabilidades en Buenos Aires. Soy más colega de ustedes todavía. Tengo programa de radio que trabajo. Estoy con gente de Fox también de hace unos cuantos años. Entonces, bueno, por eso digo, tengo que analizar todo, tenemos que seguir charlando y, obviamente, después verlo, ¿no? Charlarlo. Pero ese fue el motivo, la inquietud que tiene Lucho de llevar adelante y si me gustaría acompañarlo en ese proyecto, ¿no? La fuerza y el empuje lo tiene todo Lucho, ¿no? Y las soluciones, no sé si a corto, mediano plazo y todo. Noté a una persona que tiene todo muy claro. Noté a una persona con mucho deseo, de mucho amor por el club. Yo, eso ya lo descontaba porque lo veía cuando era niño, que cuando acompañaba a la delegación y todo, cómo amaban estos colores y la institución, lo veo con ganas de gestionar y de salir adelante. Me comentaba que había inconvenientes, que se hicieron cosas bien y que la idea de él es todo lo que haya que solucionar para bien estaría al frente. Puede haber un espacio grande de 22 años, pero no de estar al tanto, ¿entendés? Y uno sabe cuál es la realidad de hoy, pero me encontré con una persona con toda la fuerza, con todo el deseo de hacer todo lo mejor por la institución. Gracias. 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 Gracias.